Hélder está herido, está herido, está herido Tu nombre, tu nombre, solo tu nombre, mi ser Difúbalo, báilalo, la chica, feliz aniversario Me acompaña desde ayer la soledad y el vacío que ha dejado tu ausencia Te he buscado en aquel sitio hoy tu rezas, busco el aroma y la luz en tu presencia Ya mora mi agua aquí, besando sol en ti, sumido y agobiado en mi tristeza Y mi voz que no sabe a qué dir, hoy pronuncia tu nombre con demencias Las calles en mi andar, el noche, el cielo, el mar, el sol y su brillar Grita tu nombre, triste que lo aprendí, está en mi corazón Tatuado con amor, tu lindo nombre Porque lo siento en mí, hacer una pasión, que hacer mi corazón Que se enamoré, tu crema, si amor, alegría y pasión, ese es tu nombre Tu nombre, tu nombre, siempre estará presente En mi desayuno, en mi almuerzo, en mi ser A la gente de la liga Te acompaña desde ahí en la soledad Y el vacío que ha dejado tu ausencia Te he buscado en aquel sitio que tú no estás Busco el aroma y la luz en tu presencia Y ahora que hago aquí, besando sol en ti, sumido y agobiado en mi tristeza Y mi voz que no sabe a qué dir, hoy pronuncia tu nombre con clemencia Las calles en mi andar, el noche, el cielo, el mar, el sol y su brillar Grita tu nombre, triste que lo aprendí, está en mi corazón Tatuado con amor, tu lindo nombre ¿Por qué te has hecho en mí, hacer una pasión? ¿Qué hacer mi corazón, que sin amor, tu crema, si amor, alegría y pasión? Ese es tu nombre, ese es tu nombre Gracias, beba, que eres lo máximo ¡Cállate! 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 ¡Qué rico!